el senador Carlos Puente Salas para hablar en una sola oportunidad de los distintos dictámenes que aquí se ha referido el senador López Brito. Muchas gracias senadora presidenta, con su venia, compañeras y compañeros senadores. Vengo a expresar lo que será el voto a favor de los dictámenes que ya ha expuesto el senador López Brito, presidente de la Comisión de Salud de este Senado de la República. Para nosotros en esta oportunidad quisiera destinar este breve tiempo para abordar un tema que es muy sensible para todas y todos los mexicanos. Una prioridad que nosotros hemos asumido en nuestro grupo parlamentario y para nuestro partido, el Partido Verde. Se denomina cáncer infantil, a los diversos tipos de cáncer que afectan a los pacientes en edad pediátrica. Es un proceso de crecimiento y desinminación controlada, descontrolada de las células que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, los principales tipos de cáncer infantil son leucemia, tumores cerebrales, osteosarcoma y linfoma. Las causas de estos padecimientos son diversas, pero se ha identificado que los factores hereditarios y la exposición a sustancias tóxicas como el humo de tabaco aumentan significativamente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer infantil. En México, cada año ocurren entre 5.000 y 6.000 casos nuevos en menores de 18 años, de los cuales las leucemias representan el 52% del total de estos casos. Asimismo, México tiene un promedio anual de 2.150 muertes por cáncer infantil en la última década, siendo esta una de las principales causas de muerte por enfermedad en mexicanos de 5 a los 14 años de edad. A pesar de los diversos esfuerzos realizados por las organizaciones civiles, la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno, hemos detectado que queda mucho por hacer y para mejorar sustancialmente la prevención y atención integral del cáncer infantil en México. Por estas razones, nuestro grupo parlamentario y nuestro instituto político ha presentado el pasado mes de noviembre un paquete de iniciativas y puntos de acuerdo que buscan atender este problema desde diversas fuentes. Hoy observamos con agrado y reconocimiento que la Comisión de Salud y a quien queremos hacer un reconocimiento, a su presidente y a todos los integrantes, ha realizado un trabajo eficiente y siendo sensible de la gran importancia de este tema, de este asunto de salud pública, hoy, entre los dictámenes que nos presentan, nos presentan uno en el que se aprueban siete puntos de acuerdo que buscan lo siguiente. Impulsar un acuerdo nacional entre los tres poderes para dar atención al 100% de los niños enfermos con cáncer. Fortalecer el programa de acción específico Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018. Mejorar la infraestructura para la atención del cáncer infantil. Aumentar la especialización en pediatría oncológica para el combate de cáncer infantil. Promover la detección oportuna de cáncer infantil. Realizar campañas informativas referentes a la prevención y detección de cáncer infantil. Establecer programas específicos orientados a la investigación biomédica del cáncer infantil. Estas acciones, aunque muy puntuales, representan un primer paso en el camino hacia una mejora integral en la prevención y atención oportuna del cáncer infantil. Este tema, sin duda, trasciende cualquier diferencia de opiniones o ideologías políticas. Por lo cual, esperamos contar con el voto a favor y el respaldo de todas y todos ustedes, compañeros, para respaldar este y todos los importantes temas que se presentan en estos dictámenes. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, señor Senador.